¡Ey, David! ¿Qué pasa, Pablo? Bien, bien, tío. ¿Qué te cuentas? Nada, que estuvo muy guay veros a ti esta gran noche. Me gustó, es muy maja. Sí, ya vi cómo la mirabas. ¿Qué dices? Nada, tío, te estoy vacilando. Vale, vale. Pero creo que se mosqueó un poco cuando le dijiste que se pusiera el jersey. Ya, tío, pero es que no mola que vaya vestida como una guarra. No la llames guarra. ¿Y no le puedes decir cómo tiene que ir vestida? ¿Pero vas a decir tú cómo le tengo que hablar a mi novia? Lo único que te estoy diciendo es que se puede poner lo que le dé la gana. Estás de coña, ¿no? No. No, yo... Otra cosa, Pablo. ¿Qué? Es que te vi revisando su móvil cuando fui al baño. Tío, no puedes hacer eso. Lo que tú digas, chaval. Mira, yo tengo tiempo para estas cosas. Gracias. Sí. ¡Felizaje, chaval. ¡Felizaje, chaval! ¡Felizaje, chaval! ¡Felizaje, chaval!